Hola, buenas a todas y a todos, nuevamente con estos tres grandes jugadores, como es la gran Sara, buenas La gran Yaracal, buenas Muy buenas Y el gran HGM, tres enormes y grandes jugadores Para seguir la partida Para seguir la partida borrasca ¿Alguien quiere hacer un resumen o lo hago yo? Como quieras, bueno, yo aquí, mi madre la palmó Se supone que vino, venía a verme, después de un tiempo, con una visita sorpresa Resulta que tuvo un accidente de coche cuando venía en el taxi Que resulta que luego, igual no era tan accidente, pero sí que lo era, pero no Porque decían primero que si el taxista estaba drogado, luego que no Luego nos enteramos que la habían matado porque se había metido en algo un poco turbio con los Preston O creemos que eso es con los Preston Y resulta que en la maleta tenían una carta de cierta amiga mía que consideraba que estaba muerta O que era lo que pensaba Había ciertas fotos de mujeres a las que se supone que embarazaban para dar los críos a más gente Que si empezaban con la K es que era, no me acuerdo de qué nombre era Y sí que empezaban por la pera de los Preston Lo que no me acuerdo es la de la K Que si empezaban por la K Vale Y nada, pues nos fuimos a una cafetería, estuvimos ahí, llamamos a un número Y resulta que era Kimber Y luego fueron a su habitación, la registraron Que realmente es la habitación del piso de mi madre Y nada, nos quedamos cuando se supone que nos vamos a ir aquí a ver a... A nuestros amigos los Preston Aquí están, en Missouri, cerca de las montañas Oax Muy bien Saltamos ya directamente O vais a ir en coche, o vais a ir a saltar en avión Luego aquí hay un coche Pues vamos en el coche, ¿no? Sí, ¿no? Hasta allí Yo es que no sé cuánto está de Missouri y lo lejos que está en Missouri de Nueva York Pero yo creo que hay un paseo Da igual, vamos en coche Vale Bien Voy a hacernos unas preguntas Primera pregunta ¿Qué vais a hacer exactamente? Pues, hombre Yo entiendo que vamos a ir a... Allí a ver qué pasa con los Preston, ¿no? Vale Pues ahí al pueblo Sí, se supone que había una fábrica en las montañas Que es donde... Bueno, que yo les conté que había la fábrica esta que nos habían dicho y eso Me imagino que por el camino les contaré lo de los ruidos que se escuchan Que dicen que son los... Por aquí Los despellejados y esas cosas Les contaré un poco Todo lo que me acuerdo Y yo recuerdo que había cierta persona que se llamaba William Que era el hijo de la mujer para la que yo trabajaba en un bar Que igual está por allí Y que podemos preguntarle un poco cómo van las cosas Yo tengo intención de buscar a ese chico Vale Pero te vas a acordar de algo más Mientras vas conduciendo Y otra pregunta que os hago ¿Qué equipo lleváis? Porque te supone que vais a hacer un poco Extraoficialmente, si no me equivoco Yo estoy llevando el arma reglamentaria Muy bien A ver, a mí me parecería guay pues eso Llevar las armas reglamentarias Pero aparte de eso Cuerda, lo típico, ¿no? Cuerda, la cámara de fotos, una grabadora Vale, bien Vale, el equipo reglamentario del FBI Es un chaleco activadas Y un arma reglamentaria Va, está ahí todo bien, ¿no? Sí, pero yo quiero llevar un bote de cloroformos Si me dejas Con un trapo O sea, eso Vale, vale Vale, yo recuerdo que tenía un revólver Que normalmente llevaba enganchado en la pierna Muy bien, me parece bien Bien Solo pensáis llevar esas almas, ¿no? Sí, yo llevo mi mochila Típica de hacker Que lleva su disco duro SSD Un teclado Si necesita Y equipo para desarmar Cosas electrónicas ¿Nos vas a llevar un puñal? Sí, una navaja, un puñal Puedes llevarlo de nuevo Vale Esas cosas son cosas normalmente Que sí se va a llevar La gente del FBI Vale Si queréis llevar algo más potente Me vais a tener que hacer una tirada De intelecto O inteligencia Yo no pienso llevar nada más potente Hombre, yo tampoco Porque yo que sé Alguna cosa así En plan una granada Podremos conseguir O eso ya lo consideras más Yo que sé Por si hay que volar toda en la fábrica O algo Yo es que la parte Y es que la parte de Armería No la pasé muy bien En academia Vale Tú eres como el de mentes criminales El chaval Estás así Con el pelito al lado Que era Que es más bien El cerebrito Vale De todas maneras Me vais a tirar Una tirada de intelecto Al menos Evelyn y Brenda Ay, pues Esperate Que yo no me he metido En nada Pero Vale Esta tirada de inteligencia O intelecto Os va a servir A Evelyn le va a servir Para dos cosas Y a Brenda Pues también Os va a servir Para dos cosas Pues un seis Ah, muy bien Pues nada Vale Pues espera Si os queda de niños Va un poco También Que era un dado de seis Más Más inteligencia O inteligencia Pues cinco Debo estar Debo estar Pues nada Vale Pues que me tire Que tire De mí De mí Un siete Vale Bueno Tú recuerdas Que tienes Que te decían Que había un tipo En la academia Que si alguna vez Te pasaba algo raro Podría recurrir A él Como último Digamos Para conseguir Cosas Vale Va a ser como A mi contacto En la dana central Ok No Va a ser Extraoficial Ok Vale Necesitabas algo Vale Lleváis cuerdas Lleváis ganchos Lleváis linternas Lleváis Cloroformo Lleváis Botiquín Lleváis Antibadas Vuestra arma Reglamentaria Un revólver Aparte De la arma Reglamentaria Y vais Caminando Vais En el coche Charlando Una cuerda Y una grabadora Vale Muy bien Una cuerda Y una grabadora Bueno Lleváis los móviles Que si no recuerdo mal Lleváis el del FBI El vuestro Propio O solo El vuestro propio Por si acaso No Si Más que nada Por si hay que llamar A algún jefe O algo Para contarle Alguna Mentira Muy bien Muy bien Pasa las horas Vais En el coche Continúa La tormenta La tormenta De nieve En la radio Dice La tormenta De nieve Está azotando Estados Unidos Una dura Tormenta Con temperaturas Muy heladas Está Prácticamente Recubriendo Todos Todos los Estados Unidos Oax Mountain Oax Mountain A las afueras De Christown A 15 kilómetros De Christown Un hotel De esto De carretera Donde Podéis quedaros Tranquilamente Que se supone Que aunque está Dentro del territorio Del condado De Christown Pues No es muy Visitado Por los Agentes Del Sheriff Y demás ¿Vas a recoger Información Del pueblo En tu ordenador Demien O simplemente Vais a ir A lo loco Claro Como Persona No nativa Del lugar Si me interesa Saber un poco Sobre el sitio Noticias Es que Es curioso Estar ahí Tecleando Mi computadora Vale Tu debías Teclear Evelyn Sabe Que ya está La sociedad Histórica De Christown Que se supone Que es donde Almacenan Los Ficheros Los Archivos En papel Desde hace Bastante tiempo Se fundó Hace Al menos Poco después De que Se fundó La artista Muy típico De los Estados De los Americanos A cerezo De los Estados Unidenses Y Evelyn Me va a hacer Una tirada En esta Caza Va a tener Un más Dos De inteligencia Para recordar O voluntad Lo que tenga Más Alto Once 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 Dice Dice ¿No? Vale Y Demian Va a tirar También A ver Lo que saca Pues supongo Que ustedes Le preguntaréis Demian Si saca Información O no Vale Han pagado Muchos años Desde que Fuiste De Christown Bien Voy a ir Empezando Con la Información Que Evelyn Va recordando Vale Kimber La madre De Kimber Se suicidó ¿Recuerdas? Evelyn La madre De Kimber Se suicidó Más o menos Cuando tú Te fuiste Cuando tu madre Creo yo De De allí De El Pueblo ¿Cierto? Entonces La carta Vieja Esta que yo te he dicho Kimber De la madre De Kimber Dice que dejó Una carta Que luego No existía Que te decían Que dijeron Que no existía Tú preguntaste A tu padre Tu padre Dijo Que no existía Ninguna carta Todo eso Lo vas recordando Tu padre Decía que no existía Ninguna carta Entonces Ustedes no estabais Conforme Y Kimber Fue A A buscar La carta En el funeral De su madre Eso fue Lo último Que tú Supiste de Kimber Vienen a por mí Están aquí Tengo la carta Vienen a por aquí La carta Que tú has recibido Es la de Kimber La que la madre De Kimber Le dejó Tu madre No sabía nada De lo que ocurría allí Bueno, sabía que había algo turbio Pero no sabía Hasta qué punto Era turbio Vale Todo esto Lo sabías tú Bueno El pueblo Ha prosperado A medias Información Que está sacando Bueno, cuánto ha sacado En la tirada O sea que un 5 Y 6 11 En total Vale El pueblo Ha prosperado A medias No sabéis por qué Desde que Tú te fuiste Evelyn Al parecer Esa bien Esa prosperidad Que tenía el pueblo Esa Gran Prosperidad Y gran Bienestar Que había en el pueblo Ha decaído Otra cosa que recuerdas Evelyn Es que May La chica para la que trabajaba La mujer para la que trabajaba Lloraba Estaba depresiva Era May Olsen Estaba depresiva Y su marido Te dijo Aunque el negocio iba mal Había aparte Más cosas Aparte de que el negocio Iba mal Y ya Te seguiré explicando Más cosas Conforme vayas Recordando Hasta ahora No te estás enterando De nada ¿Verdad? Hombre Me puedo hacer una idea Vale Pues al lío Bien ¿Vais a ir hasta el Pueblo Pueblo? ¿O vais a parar el motel? ¿O qué vais a hacer? Hombre Que les digo Que hay el motel Que podíamos parar ahí Muy bien Paráis en el motel Oax Mountain Y ahí os dejo Típico motel De carretera De dos plantas Perdón Típico motel De carretera De dos plantas Hay que subir Por una escalera exterior Para entrar En la parte de arriba Y esas habitaciones Abajo Bueno Bien Vamos a ponerle 15 habitaciones Abajo 15 habitaciones Arriba Y son estos Típicos moteles Que te pone Habitación 101 102 En la parte de abajo Y arriba 201 202 Hasta la 2015 Y abajo Hasta la 1015 Detrás hay un Bosquecillo Un apartamento No Muy bien Cuidado Y delante De nuestro apartamento Que es donde están Casi todos los coches Parados Detrás hay otro apartamento Un poco más oculto Así Más tapado Y ahora sí Os dejo ahí Yo sí Me pego Ay Perdona Tira Tira tú No Que yo digo Que sí Me salgo del auto Estiro las piernas Digo Esto ha sido El viaje más largo Que he tenido Y seguro Que Que Esta Keevlin Sabiendo Sabe dónde Dónde hay que ir No sé si estoy segura De saber a dónde ir Pero de momento Vamos a coger una habitación Y Luego Bueno Luego ya veremos Ya veis que Os he ido comentando Algunas cosillas Y de dónde podemos ir Y Al final es todo Ir Decidiendo Y Ir Viendo qué hilos Hay Qué conexiones hay Con toda esta gente Del pueblo Bien Yo quiero preguntarte Roll ¿Qué hora es? Decidme ustedes Hombre Nos conviene Que sea a primera hora De la mañana ¿Cómo lo veis? Hombre Podríamos haber estado Conduciendo por la noche Y habernos estado Turnando para descansar Vale Porque yo entiendo Que habremos salido También Directamente O sea Si era después de comer O algo así Lo que pasó El otro día Pues habríamos salido En el momento Y habríamos estado Toda la noche Conduciendo Yo lo digo Porque Cuando pasan cosas chungas Es por la noche Entonces Si es primera hora De la mañana Pues es guay Porque Así es más tranquilo Todo Creo Pues nada Yo digo Ya Pero no sé Estas cosas Es mejor Que no sea de noche Y además Eso lo digo Nada Todo Que bien Que hemos llegado Por la mañana Las cosas Por la noche Son siempre más Turbias Voy a mirar El sitio Y decir Además En los bosquecillos Siempre pasan Cosas malas Que Que nos puedes contar Así Por encima De De lo que recuerdas Y del pueblo De Danos datos Porque Aquí deben pasar Cosas muy malas Bueno Aparte de lo que os conté De que De vez en cuando Se escuchaban ruidos raros Que decían Que eran Los despellejados O algo así Y que supuestamente Había una fábrica En las montañas Y que las Bueno En teoría decían Primero Que eran las personas malas Las que desaparecían Pero bueno Mi hermana No es que fuera mala Precisamente Y Y no supimos Nada más de ella Y Bueno Hay más gente Que tampoco Considerábamos mala Y también desapareció Y ahora sabemos Que seguramente Lo que secuestren Sean mujeres Para Bueno Para lo que ya vimos En las cartas Escucha Roque Mi hermana Había desaparecido Perdón Por aquí ¿No? ¿O cómo era? Sí Yo creo que sí Que era por eso Tu hermana desapareció A 150 kilómetros De ahí Vale Bueno Pues yo lo voy a decir Por si acaso No No lo sabíais Vosotros Que mi hermana Había desaparecido también Pues eso A 150 kilómetros De aquí Es un poco Una casualidad Muy fea ¿No? Pero Bueno Vayámonos Al hotel este Y preguntemos Seguramente Nos puedan dar Algún dato Alguna cosa nueva Sí Y estaba pensando Que quizás sería Mejor coger una habitación Para todos Si nos metemos En algo demasiado turbio Igual No es conveniente Quedarnos solos Pues sí Y así nos gastamos Para estar Más seguro No me parece Mal idea Muy bien Pues Está ahí un tipo gordo Con el pelo así calvo Que lo siento Buenas ¿Qué quieren? Buenos días Veníamos Para Alquilar Una habitación Mira ¿Vais trajeados O vais Sport? Hombre Yo creo que Yo por lo menos Voy de normal Vale Que andan muchas Otras personas De traje Ahí Pues es que Brenda siempre Va de traje Y con una coleta Y ahí Super Regerrancia ¿Tú? Vale Una habitación Para tres Perdona Habla Voy con El chándal La camiseta De Star Wars Y Unos tenis Con el lleno azul Vale A ver Os digo Que hay Al menos Dos cuartos De nieve Allí Está nevando Hace frío Pero vale Lleváis una Enhorada Encima De los chándal Y demás Menos Brenda Que llevará Un abrigo largo Para tres O ¿Cómo creéis Las habitaciones? A ver Igual Yo no Yo no tengo Prejuicios Para cuatro Para cuatro Bueno Entonces Esperáis Alguien más ¿No? Vale Muy bien Voy a registrar La dos diez ¿Cuánto tiempo Vais a quedar? Se puede pagar Por diez Todavía no Lo tenemos decidido Sí Pero El primer día Por adelantado Aquí se pagan Los diez Por adelantado ¿Cuánto es? Lo quedo así Mirando Ustedes Tienes dólares Por noche Son muy caros Pues la tarifa ¿Nos cobra por grupo O por persona? Por grupo Por grupo Por favor Habitación Cien dólares Para cuatro personas Yo les miro Como diciendo Bueno Es un poco Bueno No está mal ¿No? Me está tomando el pelo Me está diciendo Que nos cobra Cien dólares Por noche Por quedarnos En este antro Estamos haciendo Un favor Quedándonos aquí Y dándole Nuestro dinero Jovencita ¿Te he pedido Una tarjeta De crédito? Voy a poner La placa Del FBI Encima de la mesa Gente del FBI ¿Tiene suficiente Con esta tarjeta? Vale 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 Bien Bien Ojalá La llave La pone allí Toma La 215 Está mejor Pero siguen 100 o 100 dólares Cuatro personas Y tenéis que pagar Por adentro Y ahora si necesito Si vais a necesitar Recibo Si quiero La tarjeta De crédito De uno de ustedes Digamos que estamos aquí De vacaciones No será necesario Y será necesario Se olvide que estamos aquí Y le pongo el dinero Encima de la mesa Vale Lo coge Se lo guarda En el bolsillo Firme aquí Me da igual el nombre Que ponga Simplemente Como que esta habitación No te ocupa Firmo como Amanda Brown Vale Amanda Brown Muy bien Seguía mirando Las toallas Se cambia Cada dos días A sábana Cada tres Y si hay algún estupicio Tienes que pagarlo Digo Evelyn Evelyn Que porque has pedido De cuatro Si somos tres Se lo digo Susurrándole Al oído Claro Yo voy a coger la llave Y me voy a ir Vale Voy a salir de ahí No me apetece Ponerme a hablar Delante de este hombre Yo estoy toda intrigada Yo estoy muy intrigada Porque voy detrás Así como diciendo Joder Y no me lo ha dicho Y somos tres Y ha pedido cuatro Y por qué pagamos más Y voy así yo Pensando ahí Todas esas cosas Te digo Quizás no sería No es buena idea Hablarlo delante De este hombre No le importa Si somos tres Somos cuatro O somos seis Y además En una habitación De cuatro Tendremos más espacio Si he imaginado Que por eso Pero podríamos Haberle pedido Una de tres Tiano Nos sobra el dinero Joder Vale El cocheo No me he enterado bien Perdona Lo dejáis En la parte de delante O de la de atrás A mí me da igual Yo creo que En la de delante Si hay aparcamiento O algo así Más o menos Que podamos verlo Desde la ventana De la habitación Ahí, ahí, ahí Miraremos Hacia donde da la habitación Y ahí lo aparcaremos Hay una camioneta roja Otro todo terreno Así grande Con una rueda grande De estos que le gustó A los americanos Que parece que tiene Las puertas Así como de De plástico Pero así Como color madera Y algún que otro Coche Turismo Llegáis a vuestra habitación Subís La escalera Llegáis a vuestra habitación Y está relativamente limpia No huele mal La televisión Tiene Para ser monedas Hay varios folletos Junto a la televisión Para pedir comida Pizza Pizza Comida china ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pizza Comida china Cosas así Comida mexicana No hay mucho Donde elegir Tampoco Hay Una cama de matrimonio Y dos camas Separadas En dos cuartos En dos cuartos Distintos Hay dos cuartos De baño Y Prácticamente No hay nada más Eso es todo Una ventanita Que da la parte Trasera Y otra ventana Que da la parte De la altera Que es donde da la puerta También Y junto a las camas Hay para echar monedas Por si quiere que vibre La cama Ah, también hay un catálogo De canales Documentales Películas Películas X Todo eso ¿Ves, Brenda? Al final una habitación De cuatro será mejor Así El chico tendrá su baño Y nosotras el nuestro Sí, sí Pero que Joder Yo no sé Me queda un poco Estupefacta Pero vale, vale Está bien pensado Yo lo primero Que reviso Lo primero que reviso Es el colchón Mira para ver Si no hay ninguna animaña Por ahí Me quedo tranquilo Y me siento La parte que tiene Está todo bien Limpio Dentro de lo que es Un motor de carretera Está bastante Es decente La habitación Como ya te he dicho Hasta huele bien Otra cosa Que se ha averiguado Es que las minas De Allí había minas Keith Town Se Digamos Tenía minas Y se cerraron En el año 50 Y precisamente La familia Fitzgerald Murieron Cinco de los miembros De la familia Fitzgerald Bueno Debieron nombre Y la única Que queda De la familia Fitzgerald Es Mike Fitzgerald Que se casó Con un tal Alex Olsen Pero una cosa Los que hacían Lo de los apellidos Eran Los Preston Y los Fitzgerald O los Preston Los Knoxville Preston Y Knoxville Ah vale Ah y el viejo Preston Thomas Preston Esto lo recuerda Evelyn Lo ingresaron En un psiquiátrico El Thomas Preston Puede tener Ahora mismo 85 años O así Pero en un psiquiátrico Del pueblo O de donde De un pueblecito Cercano Vale Ah bueno Un manicomio no Un geriátrico El Thomas Preston Este era el que Había venido a hablar Con nosotros No no Ese había sido el hijo El hijo Que el padre Era el que No estaba En condiciones Vale pues Había ido a hablar ¿Cuándo? Cuando al colegio La charla Hasta que nos habían dado Que fue cuando nos contaron De la fábrica Ese El padre No estaba ya en condiciones Y entonces Lo llevaron al psiquiátrico A la residencia Sí El psiquiátrico A la residencia Que también dice Que está Tiene un poco De locura De cenil Bueno Demencia cenil Bueno ¿Quién sabe? Bueno pues yo Yo voy a acomodar Mis cosas ¿No? Bueno no me voy a acomodar Porque me quiero ir Pronto de ahí Y les digo Bueno pues bajamos A hablar con el tipo este Aunque sea Un gilipuertas Y le preguntamos A ver Qué novedades hay O qué O qué pensáis A una mala Eso siempre podemos Hacerlo de noche Yo prefiero Ir al pueblo Y aprovechar Todo el día Bueno pues vale ¿Tú qué dices Demián? Bueno Si queremos Indagar cosas Creo que El mejor punto De que tenemos Y es el pueblo Puede haber registro O algo por el estilo En alguna biblioteca O en algún ayuntamiento Pues venga Ahí vamos Muy bien Pues salid Cogeis vuestros Dos terrenos Y empezáis a ir Hacia Cristam Evelyn Le asalta los recuerdos Ha cambiado Ha cambiado el pueblo Un poco Está un poco Más demacrado Menos cuidado Pero sigue siendo El pueblo Donde tú estuviste Desde Los nueve años Hasta los dieciséis Alten que te fuiste Donde pasaste Muy buenos años Donde está El árbol triple Un hombre espera Bajo el árbol triple Un hombre espera Por mí Tanto si me quedo Como si me tengo que Era el juramento Que tendréis que hacer Eh Ahí estáis Vale pues Podemos ir A A la sociedad Histórica Esta Porque me imagino Que será pronto Para ir a A comer A cierto restaurante A cierto bar Si todavía Hombre Yo me imagino Que podremos pasar Por ahí Para ver si está abierto Si Está abierto Vale Y aún así eso Yo Preferiría Eso se lo iré comentando Yo preferiría Ir A la hora de la comida Para hacernos Los Lo típico de Vaya que casualidad Venimos a comer aquí Y ahora de momento Aprovechar la mañana Para ir de bolso A A lo de la sociedad Histórica O ahora mismo Pues Ahí De momento Vale Llegáis Hasta el edificio De la sociedad Histórica Es un edificio De dos plantas Antiguo Hay un conserje Un viejo conserje Que tú conoces Que se llama Vamos a poner Harris Así en la puerta Normalmente Pasáis de La No sé Que os vea Que sois unos Chavales Y entonces Riñes Y sois personas Que es mayores Pues Podéis entrar Tranquilamente Hasta el fondo Pasáis Un mini Museo Que hay Con fotos De las minas Y algún Que otro pozo Hecho en maqueta Cosas así Hasta el fondo Del pasillo Que es donde está El despacho Donde se supone Que está La Mujer Que lleva La El archivo Que se llamaba Vamos a ponerle Amanda Que antes había Un hombre Que no recuerdo Que era así Gordo Calvo Que también estaba allí Pero La que hay ahora Bueno La que había entonces Era Amanda Wolfrit No Es que Meroteca Y demás Lo lleva allá ¿No? Sí Pues me imagino Que Vale Si podemos Entrar O podemos Podemos tocar ¿Cómo está la oficina? ¿Cerrada? ¿Abierta? No, está abierta Si queréis abrir la puerta Podéis abrir Yo le pregunto A las chicas Algunas de ustedes Bueno Me imagino Que tú Evelin Podrás conocer a la señora Por el estilo ¿No? Sí Aunque no sé Hasta qué punto Quiero hacer Quiero que me vean aquí Y que me recuerden Todavía está Trabajando mi padre Por aquí Y no es que me apetezca Verlo Vale Tenemos una o dos Esperar que la señora Se vaya Y descabullirnos O Uno O dos Podemos entrar Y hacer Depertidas preguntas Bueno Está aquí para ayudarnos No creo que Si venimos a Pedirle información Y Periódicos antiguos O noticias De hace tiempo Nos vaya a decir algo Entonces entremos Entremos Tras En una mesa De roble Grande Veis a un tipo Delgado Canijo Así Moreno Así mirando Unos papeles Os mira Sí Hola ¿Qué quieren? Buenos días Veníamos Buscando Información Sobre el pueblo Estamos por aquí De pasada Y nos ha llamado La atención Y queríamos Saber más Sobre él Oh Bien ¿Para qué Trabaja O es ¿Para qué es esto? Documentar Yo soy documentarista Señal Oh Trabaja para Un periódico No Es lo que Llaman Internet YouTube ¿Has escuchado hablar de él? Por favor Claro El tío tiene Me la tener Tu edad Vamos a decir Veintitantos años Veintisiete Veintiosos años Sí Sí Se queda Mirando a Evelyn En torno Un poco A los ojos Me llamo Philip Philip Harris Y os da la mano Recuerda que el Philip Harris Perdón Perdón un momento ¿Recuerda que el Philip Harris Del colegio? Sí Sí, sí Yo voy a intentar Hacer como que No lo conozco Vale Me da la mano Muy bien Dígame Señor ¿Qué querías? ¿Qué querías? Pues lo que ha dicho Mi amiga Conseguir información Sobre el pueblo Datos curiosos Ver uno que otro Registro histórico Para Archivar Para tener Alguna grabación O algo por el estilo Que pueda contarse En alguna especie De documental Bueno La mayoría De los datos Están fuera En el museo Sigue mirándote Un Shevelyn ¿Nos conocemos De algo? No sé Me suena a tu cara No creo Es la primera vez Que estoy aquí ¿Cómo que fuera El museo Caballero? Sí En el museo Donde Están los datos Históricos La fecha De inauguración De la mina La fecha La fecha Del cierre De las minas Cuando se arregló El suministro De agua ¿Por qué se cerraron Las minas? Las minas Dejaron de producir Hubo derrumbamientos Hubo muertes ¿Y a qué se derrumbaron Los derrumbamientos? Bueno Ya sabes Hoy en día Hay mucha seguridad De las minas Pero hace 60 años 70 No había tanta seguridad Y Eso ocurrió Hace 70 años ¿Y a qué consecuencias Tuvieron Los derrumbamientos Y esas muertes? Bueno Consecuencias Porque se cerraron Las minas Hubo un derrame Tóxico Que fue arreglado Por el ayuntamiento Me gustan Los datos Escabrosos ¿Tóxico De qué? ¿De gases O de qué? Se filtró En el agua Hace ya 50 años De eso Pero aquí tenemos Los informes Sabes De los informes De que todos Y Viscato Viscito Mirando a Evelyn ¿Qué? Yo miré hacia otra parte ¿Eh? ¿Qué? Yo miré hacia otra parte Como que no quiere la cosa Vale O sea Aquí tenemos Los informes Donde todo se arregló El ayuntamiento Provocó una voladura En una de las minas Y se hundió todo ¿Y qué se supone Que es lo que se arregló? Ah El derrame tóxico Se hizo unos filtros Especiales Y demás Y todo se arregló ¿Derrame tóxico? Pensé que era Una mina De ¿Qué? De Recuerda un momento La mina De hierro Pensé que era Una mina De hierro Sí Pero Tenga en cuenta Que siempre Se usan Productos químicos Para depurar El hierro Y demás Y como ya habéis dicho A aquellas épocas No era tan No había tanta seguridad Como hoy Ah Claro Ah Ya lo tengo más claro Hubo Un derramo Un Un Incidente ambiental Vale Exactamente Bueno En aquellas épocas Distintas Lamentablemente El pueblo Se vino abajo Pero gracias A los pescos Todo volvió a flarecer Como verán Bueno Verán Durante un tiempo Los pescos Pues tuvieron Gran Importancia En el pueblo Hoy en día Se han venido Un poco abajo ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? No se sabe Venga Le doy así un codazo Le guiño el ojo Venga ¿Cómo que no se sabe? Siempre se sabe algo Lo siento No sé Simplemente ha bajado Ha habido más paro Se han cerrado negocios Le entiendo un billete Por aquí Por debajo Un billete ¿Cuánto? No sé Es que yo no entiendo mucho De Imagínate que son euros Son euros Pues yo que sé Le doy 30 Bueno 20 euros Venga Nada Pues 30 30 Nada Algo así más Con el codo Le guiño más el ojo Tengo Recuerda que tengo Carisma 4 Que algo Tiene que hacer eso ¿No? Vale Te devuelve el dinero Y te dice A ver El detalle más cabruzo Que hay por aquí Es el bosque Que desaparecen gente Que desaparece gente Sí Recuerdo que desapareció La hija del Que ahora es serie Es una tal Whitney Sería así Miranda Evelyn Tírame Voluntad En este caso Vamos a usar La voluntad Como frieldad Un 6 Un 6 Él nota Como tú te estremeces Porque te he recordado Es tu hermana Lleva la foto De tu hermana En el bolsillo La foto que tenías De la chica Embarazada Y eso De los De los sobres Dices Sí Hombre Yo me imagino que sí Porque yo son Habitación No lo voy a dejar Vale Pues te vas a estremecer Porque Vas a recordar Que te pone una fecha Que es cuando tú te fuiste Pero tú vas a recordar Que Kimber Desapareció El día que desapareció Kimber Esa misma No sé Kyle Fue a buscarla A El bosque Porque habían descubierto Habíais descubierto Lo que era Borrasca Pero ahora mismo No cabes tú Y dice Se queda así mirando Ahora es el nuevo Sheriff Y cuida de nosotros De la misma chica Me parecía a ti Se llamaba Evelyn ¿No sabes Evelyn, no? No sé De quién me estás hablando Ya Muy bien Bueno Pues eso Mira Aramien Con él Pues eso Esos son los datos Más cabrosos Muchas desapariciones Incluso Los que Tenían esto Antes Desaparecieron Fueron al bosque Oh vaya Vaya tío Una pregunta El territorio En donde la gente Desaparecía Pertenecía A alguna familia Era un sector No 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 Es un bosque salvaje Es un bosque Donde Hay muchos Quebradas Muchos Piedras Y se puede uno Caer fácilmente En algún sitio Y perderse ¿Y a qué te refieres Con lo de que Los que estaban aquí Desaparecieron? Primero fue Aquel que nos daba Las charlas El tipo calvo Bajo Que iba allí A darnos las charlas Bueno, perdón Que nos daba Unas charlas A nosotros A los Que está ¿Cómo se llama? No lo recuerdo Bueno Fue al bosque Por algo No sé Investigar algo Y desapareció Luego fue su Novia La que trabajaba aquí Amanda Wordfrey Subió a buscarlo Unos años después Y también desapareció Ya sabes Un bosque enorme Muy grande Una montaña muy grande Muchos respiraderos Los respiraderos De vinas Y demás Hicieron patrillas De búsquedas Pero no se encontró Nunca nada Pero es muy raro ¿Por qué hay Tantas desapariciones aquí? En este pueblo? No lo sé Venga ya Siempre hay algo Que se dice Siempre hay rumores Según la leyenda negra Y oscura Que hay por aquí Se dice Que están Los despellejados Que son los que Se llevan a la gente ¿Qué es eso De despellejados? Hombres sin piel Que caminan Por la noche En el bosque Por una voz así Como Pero claro Eso es para atraer El turismo Hombre Pues yo creo Que eso Lejos de De atraer El turismo Más bien Lo Lo espanta No creas No creas Si no sales Si no te metes Si no te internas En el bosque No hay problema Pero hay mucho Que viene por el turismo Sobrenatural Y demás A investigar Jolín Que gente más morbosa Y nunca ha aparecido nadie Nadie Ni siquiera Muerto Hasta el momento No Madre mía ¿Algo más? Algo más Siempre hay algo más ¿Qué quiere? ¿Qué nos puede contar De la fábrica? Es que El documental este Que queremos hacer Es más o menos De cosas Peculiares No queremos hablar De pueblos típicos Queremos hablar Bueno, sí La verdad De cosas morbosillas Ya sabe usted De lo que vende La fábrica ¿Qué minas se refiere? ¿A la fábrica son las minas? Sí Bueno, las minas se encuentran En un momento Están con mapas Aquí están las minas ¿Veis? Y os señalan unas cuantas ¿Veis? Un mapa del bosque Y unas minas Hay un camino Que os lleva hasta las minas Cada mina Tiene un nombre Ah, vaya Que son varias Interesantes Sí, claro Había varias entradas A las minas Y por favor Tengo cosas que hacer Bueno, no Descuide, descuide Le agradezco Que haya Sacado un poco De su tiempo Caballero Y recuerden Poner Félix Harris Que les ayudó En todo esto Oh, claro Efectivamente De la sociedad histórica De Christown Sí, sí No lo dudé Un placer Y le tiendo la mano Una fría sonrisa Vale Tiende la mano A Demian Sí, claro Yo soy efusivo Le tiendo la mano Y Bueno, chicas Creo que no siendo más Debemos seguir Le tiende la mano A Evelyn Le voy a dar la mano Vale Muy bien Te aprieta un poco Las manos Te miras con los ojos Así Como sospechando Yo Los típicos Aprieto Así y tal Y cojo y me voy Vale Cuando está saliendo Dice Evelyn Voy a seguir caminando Vale No te voy a sentir Vale Salís Así afuera Vais Hacia afuera ¿Hacéis algo? ¿Alguna tirada o algo? ¿Queréis hacer algo vosotros por vuestra cuenta? Yo digo Tío Pero que Vaya tela de misterio Que se te enseña sobre este pueblo Allá Por lo que veo Dice que las apariciones son en el bosque Y ¿No hallaron el mapa o Apenas nos lo mostraron? Sí, sí El mapa te lo han dado Logro relacionar Las apariciones Con las Exposiciones de las minas Vale No hace falta que tienes informática Curiosamente No hay tantas desapariciones En el FBI De ese lugar No hay reportes Demasiados No A ver Hay desapariciones Pero a lo mejor hay Diez desapariciones Que han ocurrido En estos últimos años Desde los años 50 O 60 Que se cerraron las minas No hay tanta Es un Algo normal Que puede ocurrir En cualquier sitio De Cualquier Sitio montañoso No desaparecen Vamos a ver Si desaparecen Diez personas al año Pues es lo que desaparecen ahí Ok Vale Es algo normal Alrededor Todo lo alrededor Y todo eso Es algo Cosas Normales Yo me voy a dirigir a Evelyn Y me voy a decir ¿Por qué no le has dicho Que eres Evelyn? Porque Si te conocía ¿Qué pasa ahí? Ya te lo he dicho No quiero que sepan Que estoy aquí Cualquiera de ellos Podría avisar a mi padre Y no tengo ganas de verlo Vale, vale Por ejemplo Te hace ilusión Encontrarte con nadie De No sé Con algún amigo O amiga Las dos únicas personas Con las que me he llevado bien Y con las que me gustaría Volver a encontrarme Una Podríamos decir Que está Prácticamente muerta Y la otra está muerta Bueno, bueno Vale Pues nada Pues ¿Qué os parece Ir a las minas? Yo por mí Directamente Podríamos Pasar a Comer algo Y ver si está El chico que os dije Este William Bueno Vale Venga Vamos a A comer algo Unas hamburguesas O O lo que Se haga aquí Que Ya me suenan las tripas Van a aparecer Las trompetas esas De los desperijados Vale ¿Por qué no? ¿Trompetas? Si tú no has escuchado Trompetas todavía Pues se las he contado Se lo he dicho yo Ah, vale, vale Perdón Yo lo de Kai Sí que recordaba Que se había quedado Así Medio vegetativo ¿No? Que se había quedado En silla de ruedas Y se había quedado Más para allá Que para acá Sí Tú eso sí lo recuerdas Vamos que sí Que está prácticamente muerto Vaya Sí, pero la ciudad De la ciudad Digo yo La casa de Andy De Andy y yo De Kai Landis De los Landis Habéis pasado por delante Y aquello está cerrado La calicanta Se ha abandonado A ver Que realmente Yo ya lo he considerado Como si estuviera muerto O sea que Vale Bueno Miento Hay gente Que tenía un hermano Que era Parker Miento Allí vive la gente Allí vive la Miento Allí vive la familia De los Landis Los Landis Viven allí Parker tenía Creo que eran Cuatro años menos Que Kai Sí 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 Vale Pues vais a Bocadillos Preston Prescott Vale Vais con vuestro cose Aparcáis allí delante Un coche de Cheris Un coche de Cheris O señala para que aparezca Oh mierda Pues paro ¿Quién conduce? Me imagino que yo Vale Buenas Llega el Cheris Me ayudó ante el Cheris Así con el típico Sombrero americano Este Yo miro así un poco Primero de reojo A ver si no es mi padre No No es tu padre Yo cuando veo que no es mi padre Pues le saludo bien Buenas Señorita ¿Me enseñas tu documentación? Sí Claro Me Como que me quedo pensando un poco De Pero bueno Me imagino que mi documentación Me habré cambiado ya el apellido Y demás Sí Se llama P. Warren Sería cierto Y no Bien 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 Nueva York ¿O le enseñó al FBI? ¿La cara del FBI? No, no Le enseñó la mía Vale Nueva York Decía yo que venían de muy lejos ¿Qué les trae por aquí a tres jóvenes? Dos chicas y un chico Bueno Estamos de vacaciones Y nuestro compañero está haciendo un reportaje No sé qué rollo es para YouTube Bien 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 ¿Universitarios? Efectivamente Señor Vale Muy bien Pasen buen día Tenga Muchas gracias por venir a nuestro pueblo Es solo algo de rutina Para conocer a la gente nueva Ya sabes Estos pueblos pequeños Es así Somos así Poco neuróticos Bueno Con que no nos reciban Con asadas Y trinches Y Y otras cosas Estamos bien Bueno Todavía no ha llegado la noche Este va el coche de policía Se sienta Y veis que coge la radio Yo Acelino En cuanto nos está El arranco Vale Cuando tú vas a arrancar Y se marcha Para irse un boquedillo Presco Preston O sea Presco Todo va y ya Sí Podemos parar un momento Coger algo así Para comer Hacer un par de preguntas Y marchar Vale Como veis Por la mañana Aquello está Medio muerto Las tiendas Están algunas cerradas Tú recordabas Aquello muy Vivo Muy todo Las tiendas Están medio cerradas Abres Es un Típico Vendedor De bocadillos De estos americanos Con una barra Cinco o seis mesas Con unos manteles De cuadros Allí Un equipo De estos De que se les a monedas Para que suenen los discos Y bocadillos Varios Calientes Y fríos Y allí Hay una chica Bueno Una mujer Rubia Que te mira Hola Bienvenidos Me pone Me quiere Pero Díganme ¿Qué quieren? A mí esta mujer Me suena de algo Es me Vale Vale Sí, sí Unos bocadillos ¿Qué queréis vosotros? Yo miro lo que hay por ahí encima Y le digo Uno de estos mismamente Intento mirar un poco Hacia otro lado Para que no me vea mucho la cara Y yo intento traer su atención Para que no le mire la cara Bueno Yo quisiera Café Y por si acaso Algún tipo de Muffin Algo Que se pueda Acompañar Oh, sí Por supuesto Aquí todo es casero Y todo está muy bien Te quedas ahí mirando A Evelyn Con los ojos así Un poco ¿No le suena? Y yo cuando veo que la mira así Y digo Y quiero un batido de arándanos Y Oh, claro, claro No se preocupe Y veis que sale un niño Transciendo a la parte de atrás Mamá, mamá Mamá, mamá Mira Mira lo que es Mira qué dibujo Oh, qué bonito Will Qué bonito Qué bonito Mira, este es mi hijo William Ah, qué dibujo más bonito Y qué dibujo ha hecho Oh, sí Vale El niño tiene la edad Que tiene Diez Once años Bueno Once años Sí, claro, once años Después me he venido Después cuando dice Mamá, mamá Mira qué dibujo No, dice Mamá, ya he terminado Las tareas Me puedo ir a jugar Vamos a poner un poco más viejo Me puedo ir a jugar Espera Mira, este es mi hijo William William William, mamá William Este es mi hijo William Sí, tranquilo Te puedes ir a jugar El niño es pelirrojo Vaya Qué gracioso Pero como eso lo tendrá que saber Evelyn Yo no lo sé Pues yo me cago Bueno, esto es Ella lo sabe Esto lo estoy diciendo Porque ella lo sabe Pues Yo la voy a decir a la mujer Le digo Oiga ¿Qué es eso que hablan por ahí De los desaparecidos Que nos han dicho por ahí Que aquí desaparece gente Tenemos que tener cuidado Oh, bueno Sí Desaparecen bastante Bueno, hay bastante gente Que desaparece Sobre todo chicas Aunque algunos chicos También desaparecen Si queréis Vais viendo los postes Que hay puesto por la calle Y veis que hay Muchas fotos De chicas desaparecidas Pero bueno No sé Supongo que será lo normal En cualquier pueblo Así con un bosque grande Muchas excursionistas Se pierden en los bosques Y Evelyn me va a tirar Una tirada de inteligencia Yo me quiero acercar a esas fotos A ver si reconozco Uf No Un 5 Es que se acabó en uno Vale Pues muy bien Ayer reconoces A Tu amigo Knoxville Que era muy amigo tuyo Cuando tenías 9 años Era el Cherix Un tipo así alto Con el pelo canoso Pero se notaba Que había sido pelirrojo ¿Sabes? Todavía con pelo rojizo A pesar de tener Las sienes Blancas Tu padre Junto a él Cuando vino Y Prescott No Thomas Sino El hijo de Prescott James No, no, no Hermin ¿No? James Prescott J.B. Prescott Como lo conocía todo el mundo Los tres así Hay otra foto más vieja De mineros De minas Tirado de Percepción Los tres Claro El que me vaya a mirar la foto Perdón Ahí yo la quiero mirar A mí me da curiosidad Y si lo hago Pues un 12 Un 12 A ver ¿Qué hay que poner exactamente? Barra Roll Con dos L's A ver Sí ¿Todo seguido? Sí Es fácil No, no Es todo junto Ahora dos juntos Ah, un Sí Pues he conseguido un 2 O sea que Como que ni la miro Estoy comiendo Mi sangre Y Saqué un 9 Total Un 9 Vale Tú ves allí Las minas Los distintos nombres De las minas Que te han dado el mapa Tú tienes una memoria Bastante buena Así como el informático Y te van dando cuenta De que las minas Van todas Los nombres Más o menos Pero Evelyn Se da cuenta De que hay una mina Un poco borrosa Una foto Un poco borrosa Que pone Una mina Que pone Borrasca Que es un cartel Medio caído Una de las fotos Más antiguas Que hay Con un enorme Barracón De madera Viejo Vale Yo sé que Me hablaron De algo Que se llamaba así Pero que no sabía Que era Así que me imagino Que ahora Me acordaré De que es la mina Pero si seguiré Sin acordarme De que me habían Dicho de ella Entiendo Exactamente A por ahora No Pues nada Miro Miro el resto De fotos De las chicas Desaparecidas No, no, no Ahí no están las fotos Las fotos están fuera En los postes Desde el exterior Normalmente Son chicas Todas jóvenes Entre Trece Y dieciséis Años Hay algunas mayores Veintidós Veintitrés años Pero normalmente La mayoría Son jóvenes Yo le quiero decir A la camarera Dos cosas La primera es A mí Me parece Un poco extraño Que No No se alarméis En este pueblo Las desapariciones Que casualidad ¿No? Son todas chicas Y adolescentes ¿No será? Bueno Hay muchos chicos También Hay hombres También Hay chicos Y hombres Pero Con la tirada Que habéis sacado De No hace falta tirada Porque se ven Que son muchos Como familia Padres Que van a buscar A sus hijas Chicos Que no tienen Nada que ver Pero que a lo mejor Podrían ser pareja De no sé quién Por ejemplo A lo mejor Hay dos fotos Emily Roberts Y No sé John Harper Desaparecidos ambos Emily Roberts Desapareció Dos semanas Antes De John Harper Que fue a buscarla Al monte Y no sé qué No sé cuánto O sea Se busca Se da una recompensa Todo eso Vale Pues ahora le quiero añadir Y Una La mira así Como un poco Sonriente ¿No? Como haciéndome La simpática ¿No? Le digo ¿Y Este es su hijo? Sí Pero si es muy pelirrojo Oh Bueno Mi familia Era pelirrojo Mi abuelo Era pelirrojo O sea Mi padre Era pelirrojo No sé No sé Es un poco raro ¿Ustedes han teñido el pelo o qué? ¿Qué bien se lo ha teñido? No Ya le he dicho Que mi padre era pelirrojo Ahora ha salido mi padre No sé Qué raro Me quedo así pensativa ¿Tiene algún problema? No sé Miren Aquí tienen los bocadillos Por favor Palen No quiero probar Ya se cabrían No está Insistiendo en algo Está insistiendo Aterriz Son 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 15 dólares Con el zumo de arándanos Y todo 25 dólares Vaya Tenga Bueno Es decir En este pueblo Son unos careros ¿No? Digo que debe ser Por los remotos El lugar Por el estilo Estoy tratando De convencerme Mentalmente De que debe ser eso Pues aquí no va a venir Nadie más Porque este pueblo Es muy caro Todo es caro Y la gente Es rara Bueno pues Váyanse de aquí Por favor Nos conocemos De algo Hace Hemos tenido Maldía A mi compañera Así que Debe ser por eso Tranquila Ah bien Pues yo diría Que conozco A esta chica Nos conocemos De algo Claro nada Señora Meyolsen Nos vemos Y coges algo Por la puerta Evelyn Eres tú Voy a salir Por la puerta Se quita A levantar Se habla para afuera Evelyn Eres tú Vaya Has vuelto Usted no quiere Saber nada De nosotros Pues nosotros No queremos Saber nada De usted Ah Dejenos en paz Señora cadera Y me pongo Si por medio Es tu amiga Evelyn Porque es un poco Groceras Me estoy ya Acercando al coche Y abriendo la puerta Bueno Ya se acerca a ti Evelyn No quieres hablar Que no es Evelyn Que se llama Tina Que manía Oiga usted señora Si nos conocía Habernos dejado Eso más barato Que es usted una rácana Hombre Vamos a volver a este pueblo Y vamos a hablar bien De este pueblo Muy bien ¿Qué hacéis? ¿Os vais otra vez? Sí ¿A dónde vais? A Evelyn También Bueno Dejo que conduzca Una o dos preguntas Para que se me vente a hablar ¿A dónde vais ahora? Yo les comento Lo de Porque lo de los pelirrojos Y tal No se lo había dicho Pero les comento Eso que Que tanto Kyle Como Bueno Les cuento quién era Kyle Y porque he dicho Que pensaba Que estaba prácticamente muerto Y les digo Eso que tanto Kyle Como Kimber Eran pelirrojos Los dos Vale También Que este niño No tenga Que no empiece por K También Te voy a explicar A Kyle Le pegaron una paliza A golpes Patadas y demás Y lo dejaron Como un vegetal O al menos eso Cuando se fue Evelyn Estaba así Vale Muy bien Es que me están dando Ganas de ir a su casa Pues vamos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno Si tienes tantas dudas Sobre Cómo está Esa persona Pues podemos indagar Ahora no perdemos nada Ahora ya saben Que estoy aquí O no Pues era una imaginación De la mujer Y nadie la puede De donde tiene que querer Seguro que la ha espantado Ha sido súper rancial Seguro que tiene más ganas De hablar De los rancias De la persona rancia Que se ha encontrado Que de que le ha aparecido Ver a alguien ¿No? ¿No? Bueno No sé Pues nada Voy a poner rumbo A la casa de Kyle Vale A la casa de los Landis A Parcas Es la típica casa El barrio Este Las casitas iguales Recuerdas que la casa vecina Era tu casa ¿Sabes? Sigue poniendo allí Walker En la casa vecina En el buzón Y en la casa de los Landis Pues hay una lucecita Encendida Y pone Landis La que era mi vecina No era Kimber Que era Tomás Ok así Perdón Vale vale Perdona Perdona De caro De descaro Alba así era Y estos me parece Que eran Parker Yo tengo apuntado Que era Parker Sí sí Es que me equivoco Yo he mezclado Perdón Los Landis Viven lejos De donde tú vives En el mismo barrio Pero más lejos Los Landis Ves a un chico allí De unos 22 años O así Quitando la nieve Con una pala Maldiciendo Moreno Me voy a acercar Y voy a parar Así el coche Cerca Vale ¿Es Parker? Sí 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 De hecho Voy a bajar la ventanilla Voy a O sea Intentar quedarte De su lado Bajar la ventanilla Y le voy a saludar Te mira Hola Buenos días Buenos días Parker Parker ¿Me conoces? ¿Quién ¿Quién eres? Sí bueno No creo que te acuerdes Demasiado de mí Me conociste Cuando tenías 5 o 6 años Bueno Tú estuviste hasta los 16 Ahí Bueno pero yo No sé cuántas veces Más habré coincidido Con el crío este Sí hombre Ha sido muchas veces La casa del car Y demás Evelyn Evie ¿Eres tú? Sí Es mucho valor Viniendo aquí Después de todo Lo sucedido Cárgate de aquí Después de cómo quedó Kyle ¿Y me estás echando A mí la culpa? ¿A quién te la voy a echar? No fue detrás de mí A quién Quiero decir No me estaba buscando a mí Yo me fui del pueblo Claro que te fuiste Tú y tú Ahora va a haber peleado Porque dice Tú y tu puñetera madre Os fuisteis de aquí Cuando pasó aquello Tú saliste de rocitas Claro Nadie te ha buscado ¿Quién te va a hacer? ¿Quién te va a buscar? Después de lo que le hiciste a Kyle Te repito que yo no he hecho nada Simplemente venía a preguntar Cómo estabais Sí Ya, claro Después de la paliza que le pegaste Perdona Es muchos cojones Voy a bajarme del coche Sí Me voy a bajar del coche Me voy a acercar a él Y si me dejas Le voy a coger del cuello Sí, tiene una pala Me importa Que no, que no Yo me metí por el medio Coge así la pala ¿Qué vas a hacer? Yo estoy delante tuya Ahora me voy a defender No lo vas a coger por la espalda Como fuiste a Kyle Explícame qué es eso De que le pegue una paliza No te haces la tonta Ahora te haces la tonta, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? Tú y la perra de Kimber Me pegasteis una paliza ¿De qué estás hablando? ¿De qué voy a estar hablando? Lo dejaste así Como está Perra ¿Tú crees que soy tan gilipollas Que si hubiera hecho eso Habría venido A ver cómo está? Pues no me extraña Hay gente gilipollas Para eso Y ahora lárgate de aquí Porque No sé cómo me estoy contiñendo Pelea, pelea Cuerpo a cuerpo Fuerza Es un vaso ¿Por qué lo cogeis desprevenido? Yo quiero estar ahí al lado Porque hay que ayudar Si pasa algo Un nueve Un nueve Le hace ¡Pau! ¡Oh! Caer, tío ¡Escupe! Está un poco No, tan fuerte ¡Escupe! ¡Maldito, hijo de la puta! Y te va a dar con la pala ¿Y ahora me vas a volver a explicar Qué es eso de que le pego una paliza? Te va a dar con la pala Así que tú sabrás Hombre, la paro A ver A ver, no La paras Allí está al lado tuyo Está Brenda ¿Qué hace Brenda? Eh, Brenda intenta Intenta parar esa pala Pues venga Cuerpo a cuerpo Para hacer una presa Para que no haga nada Vale O sea, fuerza Tiradme puerta Vale, yo le ayudo Barra Roll Uno de seis Si haces copiar y pégate Yo es lo que hago Que es más rápido Ah, vale Sí, pero ¿cómo hago eso? Ah, vale, vale Seleccionas control copy Jolín Ah, claro Pero ¿por qué no me escribe? No me escribe Sí Hubo una pifia Jolín Ah, vale, vale, vale Ya está Es que no sé ¿Qué ha pasado? Vale ¿Cuánto ha sacado? Voy ¿Otro dos de mierda? ¿Otro dos? Ah, ¿será porque es un copia-pega? No, no Que cambia de igual Eh, ya sé que nada más Nada más un uno Así que no Ah, vale Pues está bien Nada más te bajan El bala Cae aquí en la nieve ¿Tú cuánto ha sacado, Evelyn? Ah, yo vuelvo a tirar Vale ¿Cuánto ha sacado? Pues un 8 Un 8 Para esquivar la pala, ¿no? No la voy a esquivar Voy a intentar agarrarla Según me da Ah, bueno Te dan las manos Te golpean las manos Te duele Te vas a quitar un punto de golpe Tenéis tanto punto de golpe Como fuerza por 3 Vale, pero yo aún así Voy a intentar quitársela Bueno, fuerza por 2 Vamos a dejarlo Vale Le agarra la pala Él lucha contra ti ¡Puta! ¿Qué te traes a tus amiguitos ahora? ¡Apa! ¡Apa! Le quiero hacer un barrido Le quiero hacer un barrido Tirar al suelo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo quiero Yo quiero Tatar de incorporar De pie Vale, te pones de pie Yo quiero quitarle la pala Para que no mide con ella O sea, no le quiero tampoco Fuerza Fuerza, fuerza Nada Yo quiero hacerle Un barrido Y tirarla al suelo Vale Eso es Eso es También fuerza Un barrido De mi fuerza Y decirme lo que sacáis Cuando tiréis Yo un 5 Yo un 4 Pero 4 más Ah 4 más 4 más 3 son 7 7 Y tú un 4 del todo Pues no podéis Con Pinpacker O es un Tipo Fuerte Fuerte O soy más Torpe De Vaya 2 Agente del FBI Y Demi Lo próximo Me subo A fuerza Yo cuando veo Que la pelea Está tomando Un rumbo Bastante Cabroso Pues yo digo Bueno, es hora de detener esto Y trato de Consejar con el tío Para detenerle Vale, pues tirame cuerpo O sea, la fuerza Para cuerpo a cuerpo Sostenerlo Hacer una presa No puede ser Sigo sacando uno Repara nuevamente Vamos Un paleto de pueblo Con una pala Va a acabar Con su agente del FBI Vale, escucha Como hasta ahora Hemos ido por la buena Yo ya voy a golpearle Le voy a dar un puñetazo Y a tomar por su Ah, que hasta ahora Habéis ido por la buena Diste ya Sí Hasta ahora Pero no Le podría haber tratado la pistola Y podía haber apuntado Con la pistola Y no lo he hecho Pues venga Hemos sido por la buena Bueno, él intenta pegarte Con la pala a ti A la que Le ha pegado el barrido Así que tirame Un de seis Y agilidad Para esquivar Acabo de tirar Un tres Más Más que Agilidad No tengo agilidad Reflejos Ah, vale Reflejos Jolín Tres y dos son cinco Que ¿Cuántos puntos Tienes tú en tu ficha Repartido? No lo sé Cuéntalo Cuéntalo A ver ¿Cuántos tengo que tener? Sumaos ¿Cuántas características tienes? Tengo seis Entonces tienes que tener Veinticuatro puntos Vale Tres y dos son cinco Más el otro Que en realidad Eran cuatro Porque me he subido Una de habilidades Entonces Tres y dos son cinco Y cuatro nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Tienes que poner Cuatro Cinco puntos más Ah A diez Diez Que 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 Más endeble Tienes Entonces Cuatro puntos más Los tengo que repartir Cinco puntos más Tienes que repartir Ah Cinco Vale Te pega con la pala En la cara Te quitas un punto de daño No se está dando con el filo Pero esta vez sí Voy a lo darte así con el filo Para hacer daño Ahora vas a ir a hacer daño La pistola y le voy a apuntar Porque ya Estoy caminando Con esto te crees ¿Quién te crees? Baja la pala Claro No me extrañaba Una traidora como tú Mira la puerta Me pica la puerta Sale el padre ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? No me reconozco ¿Leveli? ¿Qué es lo que dice su hijo De que le Tenía una paliza a su hijo? Tienes mucho valor Al venir aquí Después de Y me vas a tirar Una tirada De inteligencia Pues un 9 Un 9 Bien Y me vas a tirar Una tirada de voluntad 5 Vale Y te vas a quitar Frialdad La frialdad La frialdad Vas a perder 3 puntos de frialdad Que son 3 puntos de cordura Porque de vuelta A primera Te va a venir un flash Vais a ver ¿A cero te queda? Sí Tenía puntos de cordura No A ver A ver Cordura es voluntad Por 3 Ah vale Te vas a quedar fría Porque vais a ver Que Evelyn Se paraliza Porque te viene esto A la cabeza No fue Caer solo al bosque Fue contigo Escuchasteis un ruido En aquellos barracones En aquella mina perdida Despellejados Despellejados Era porque era Desenso Pozo Habían caído en letras Pozo Ya Y debajos Y ponía despellejados Las letras que quedaban Por eso son los despellejados Escuchasteis gente Haciendo Follando Hay que ser llano No hay que Tener mayor de edad Y saber por lo que hacemos Por lo que decimos Os fuisteis escondiendo un poco Tú entraste Simuladamente Mientras Kyle Fue a ver los barracones Cuando entraste allí Viste a Prescott James Prescott Con el tipo ese Que tiene los ojos Así como un poco amarillentos Así Liada con Olivia Esa chica Que desapareció Que se supone Si había ido Con un estudiante Universitario Tú solo tenías 16 años El tipo te miró Un poco así asustado Al principio Pero luego se siguió Riendose Y siguió Olivia Que la mirada perdida Te miró Estaban como Las lágrimas cayéndole Y luego giró la cabeza Saliste a huir Corriendo por los pabellones Viste a Kyle Desatando a Kimber Kimber salió corriendo Bueno Kyle se llevó a Kimber Más bien Más bien Luego volvió Porque tú te habías quedado Paralitada Porque esa foto Esa foto no la había sacado Kyle La habías sacado tú Allí estaba tu hermana Embarazada Y cuando Scott Llegó hasta ti Muy tranquilo Se sentó Y dice No Ya no te podemos coger a ti Eres un poco vieja Aunque tal vez Si servirías Esta ya ha dado Sus frutos Recuerda Desde los nueve años Tenía catorce Tu hermana Tenías dieciséis Siete años Allí encerrada Mínimo siete niños Bueno mínimo O sea Máximo de siete niños Se ha dado Esta ya ha dado Sus frutos Cuando acabemos El hombre brillante Se lo Acabará con ella El caballero brillante Acabará con ella Eso no sabe lo que es El caballero brillante Tú no tienes ni idea De lo que es Y En ese momento Entró el Cheris El tipo Hacía fresco Llevó Por el móvil Y apareció Knoxville Con Kyle Con toda la cara Hechada abajo Tú no sabías lo que hacer Íbamos a rolear un poco Y te mira Y te dice ¿Crees que te vas a llevar A tu hermana? Acabas de decir Que ya Ha dado sus frutos No, no ¿Por qué no puede venir conmigo? Porque sabe demasiado El caballero brillante Se ocupa a ella No te preocupes Kyle se levanta Le pega una Se acerca a fresco Hijo de puta Le pega una hostia Fresco Le pega una patada En el pecho Cae, cae Y sería pegarle patada Knoxville Acapetada Acapetada en la cabeza Tú estás paralizada Por el miedo Desatas a tu hermana Pero tu hermana Está como drogada Allí Se mueve No te preocupes Ya pronto Terminará todo Y te dice Knoxville Haciendo un cigarro Le da una fresco Y le dice Lo mejor que puedes hacer Zorrita Es coger a tu amiguito Y largarte Dice Fresco ¿Has encontrado la peli roja? Es una idea Dice Knoxville No puedo hacerlo todo Se habrá perdido por ahí No te preocupes La encontraré Y la traeré Dice Recuerda que es una yegua ¿Entiendes? Que es una de tus yeguas Así que Las tienes que tener Te mira Ah sí Esto le llamamos Las cuadras Y estas chicas Son nuestras lenguas ¿Sabes? Y ahora coge A tu amiguito Y vete de aquí Ahí tienes la camioneta Con las llaves O de lo contrario Tu amigo va a morir Y no cuentes nada Anda Si no será mejor Peor para ti ¿Qué haces? Hombre Cojo a Kyle Y me lo llevo Vale Lo llevas a Kyle Lo llevas al hospital En un momento Ya estaba allí Preparada Urgencias Y tu padre Te coge tu padre ¿Qué es eso? Evelyn Yo no he hecho nada Móntate en el coche Voy a tener que gastar Todo el dinero que tengo En el mejor abogado En uno de los mejores abogados Que pueda pagar Te dije que Que estuvierais quietos Que ya encontraría yo A Kimber Maldita sea ¿Y por qué le has pegado Esa paliza a Kyle? Knoxville Yo no he hecho nada Que no he sido yo Knoxville y Bexton Me lo han contado todo Cogiste la pala Y cabreada Tenías que A pegarle con la pala Con una pala A Kyle Kimber se asustó tanto Que al saber Dónde se habrá alargado Como me extraña Pero ahora todos Creen que eres Una psicópata lunática Pero que yo no fui Como le iba a pegar yo Si es mi amigo Si ya claro Tu amigo Hasta que te vuelves loca Por la droga Me voy a coger A bajar del coche O sea como si se marchen ¿En marcha? Si cuando haya un semáforo O lo que sea Me cojo me voy Vale Y cuando te sale dice Como te vayas No vuelvas a pedirme ayuda Yo me voy corriendo a casa Te vas corriendo a casa Y le voy a contar Todo a mi madre Te vas a contar Todo a tu madre Tu madre te va a mirar Con los ojos muy abiertos No le vas a enseñar La foto porque En ese momento Tú estás tan nerviosa Que no recuerdas la foto No recuerdas nada Es más El móvil Tal vez lo llevo Kimber Y no tienes pruebas De nada Es tu palabra Contra la de Perseguir Y pesco Pero tu madre Te cree a ti Dice Yo sé que tú Nunca harías daño No te preocupes Tranquila Duerme Todo es una pestanilla Tranquila 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 Todo esto Es lo que tu terapeuta Te ha borrado Y Cuando te enteras El mismo día que te enteras Que cae Y le has salido vivo Pero está como un vegetal Que has ido allí A su casa A verlo Que son unos Digamos Un mes después Que está en la silla de ruedas Allá Con mirada perdida Que te cuesta la misma vida Entrar Porque Parker No te deja entrar Pero claro Tienes cinco años menos que tú Tú lo amenazas Y entras Tu madre coge Y te coge Y dice Nos vamos No sabes por qué De buenas a primeras Tu madre Coge Y dice Nos vamos Y A ver Esto Escusas La otra vez Dice Escusa Espera 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 Este es el ruido Así es Hacerme de la hora Esto Cuando coges El periódico Del coche Que lleva tu madre Les Los May O sea Los Olsen Tienen un nuevo hijo William Olsen Y ahí Veis que Evelyn está siempre Con la mirada perdida Bueno Explícalo tú Pues si es que me imagino Que me he quedado paralizada Que la pistola Que la pistola que la llevaba todavía en la mano No lo estaba apuntando Pero la tenía hacia abajo Que prácticamente se me ha caído al suelo Y que aparte que me he quedado con la mirada así un poco perdida Después de unos segundos He empezado a decir por lo bajo No fui yo No fui yo Yo no fui No fui yo Y empiezo así Delante de De este persona El viejo O sea Tico Como pegarte Maldita perra Mía Ya para ahora mismo El chelis Para que te entierren Yo quiero pegarle un bofetón No quiero pegarle un buñetazo A ese tipo ¿A un viejo? Está como una cabra Sí ¿A un viejo? Es un viejo, eh Me da igual Que se calle Que no Le tiene que decir eso a mi amiga Que está encima del Soca Y que te cagas Y ya Este pueblo me tiene harta Bueno, pero No sería mejor llevárosla Pregunto ¿Eh? ¿No sería mejor llevárosla de ahí? No, no, no Ya estoy apta Le voy a dar un puñetazo Venga, tira Bueno, pues un dos Ahora que me he subido Tengo fuerza cinco Intento dar un puñetazo Pero que va El viejo se mete hacia adentro Y se acerca el teléfono Maldita sea Encima me intentan pegar Me intentan agredir Que te has traído A unas porras amigas tuyas Y a un marica seguro Mi cloroformo, mi cloroformo Me deja rol Tienes que ir al coche Pues me voy al coche A ver Actúa con consecuencias Está llamando a la policía ¿Eh? Yo digo Hay que irnos de aquí Yo tomo a Evelyn Y la llevo al auto Vámonos de aquí Vale Antes voy a hacer Más telegrama Cogeis el arma de Evelyn Yo estoy así y tal Pero hombre Es mi arma Eso te digo yo Que no se me olvida Todavía estoy un poco tal Pero me imagino Que empezaré a reaccionar Después de un par de minutos Bien ¿Y Brenda Sigue cogiendo el cloroformo? Sí, sí Voy a ir a por el cloroformo Porque esta situación Ya se está desbordando Y ya Este polo me tiene harta Ya no voy a ser Simpática Voy a coger cloroformo Escuché la sirena De lejos venido Bueno Si viene la sirena Entonces doy la vuelta Con el cloroformo Y me meto al coche Digo Me cago en este pueblo Digo Vaya pueblo tiene No me estoy A que no quieras Ya te coger la pedra Y a tu puta amiga Y a ti La tiro Le quito una pedra Una pedra Tirada Agilidad No hay reflejos Quiero decir No te lo voy a impedir Polo este Horrible Sí, seguramente Uno de seis Un tres Tres y cinco ocho Y en agilidad ¿Cuánto tienen? En agilidad Ah, en agilidad En agilidad ¿Cuánto me he puesto? Agilidad ¿Qué son? Pericia De reflejo Reflejo Coño Ah, reflejo Me he puesto cuatro Cuatro y tres siete Nada Tiran las piedras Y le golpeas La, digamos En la rodilla Ah, maldita Maldita El viejo Se echaría al suelo Ah, ah, ah ¿Quién conduce ahora? Que te tiro otra ¿Quién conduce ahora? La sirena cabe más cerca ¿Quién conduce ahora? Yo me imagino Que no estoy para conducir todavía Sí, voy conduciendo el auto Y escucho todo el estruendo Y digo Dios, cálmate Demian, cálmate Vale Muy bien Demian es un agente Del FBI Está entrenado Vamos a poner A su tirarme agilidad A ver ¿Cómo va esto? Un desay Le sumas Agilidad O reflejo Es que no sé Lo que tiene tu ficha Es que no puedo tener reflejos ¿A qué hora de circuitar después? Sí, te lo iba a decir yo Ahora que como Todavía quedará Repite que no te escuchamos Era un ocho Sí Ocho Ocho Tiene Despista A los policías Llegáis al motel Evelyn ya está un poco mejor Reacciona cuando se le da el frío de aire Del motel Ya estamos dentro de la habitación Está ahí dentro de la habitación Y ahora voy a hacerte una pregunta Esta es una pregunta de cajón Muy fácil ¿Has comprobado los móviles que tenéis? Desde que llegamos a la cafetería Puede que no Yo sé que uno lo hackeaste Que conseguiste, digamos, encriptarlo Pero ¿y el otro? El otro, el de Brenda Me parece que era el que no había conseguido Exactamente Ahora voy a dejar la última tirada De la, no sé ¿Para qué? Para ver si hay un espigual En ese móvil Ok Entonces el banco Y si creéis que os estoy ayudando mucho Soy mucho más tema Más me lo decís Y dejo de hacerlo Hombre, yo quiero que seas como tú A ti te apetezca ser en estos momentos No, porque Digo Si yo estoy diciendo muchas cosas Y de Ah, nosotros tenemos que averiguar nosotros Pues me callo la boca Y No, a mí sí me gusta Cómo va Éxito Tengo un 6 más 6, 12 Vale, te das cuenta De que el móvil de Brenda Tenía un espigual Y sabes que viene Y todo Y sabes que viene De Pero no hay mal que por bien no venga Viene de Crystal Tower Pero no hay mal que por bien no venga Porque te das cuenta De que Digamos Recorres El camino del espigual Y te llevas hasta la ¿Cómo se llama esto? Escuela pública La escuela primaria De Crystal Donde hay unos archivos encriptados Muy raros Y aquí vamos a dejar Aquí vamos a dejar La Partida por hoy Porque a lo lejos Se Puede que se escuche Alguna sirena Acercándose al motel Y una llamada de teléfono Hacia Evelyn Mira el número Es el número De tu padre Y te dice Has vuelto a casa Y no me has visitado Mal hecho, hija Mal hecho Me lo va a dejar en el buzón de vos Porque yo si veo que es un número No lo voy a comer No, no A ver Es un guazo Digamos que es un guazo Y ¿Cómo se llama esto? Damien Mirando la información Averigua que El sheriff Noxville Murió Hace Exactamente El mismo día Que tú te fuiste O sea Digamos un mes antes De tu irte Un extraño accidente De coche Que lo mató Desapareció También Ardiendo En el coche Y aquí dejamos La partida Espero que os haya gustado Espero que esté interesante Y la semana que viene Seguramente Acabaremos Mis tres grandes jugadores Como es HGM Muchas gracias Roll Yara Cal Y Sara Cerizas Muchas gracias a ustedes Por haber jugado Y espero que os esté interesando Y gustando un poco No me vas a dejar con la intriga Una semana más Joder Yo me he pegado a la silla Diciendo ¿Pero qué? ¿De qué va todo esto? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Qué te estamos metiendo? Yo ya no sé Por dónde me vas a apuntar Todo lo que estoy poniendo Y Sara Saca de la muda Pues está puteada Sí Creo que se le ha ido Un poco a la porra ¿Por qué no se la escucha? ¿Por qué no se la escucha? Le ha afectado demasiado ¡Oh, Dios mío! Pues nada Vale, despide el vídeo Pero así ya corto Bueno, pues ya sabéis Le dais a like Si os gusta Si no os gusta Le dais a dislike Si no, mátalo, mátalo Buena mierda de partida Es una mierda No hagas más partida Me da igual Yo voy a seguir haciendo partida ¡Oh, qué partido más buena! Increíble Sigue haciendo partida Voy a seguir haciendo partida Tenéis el canal de rol con Yara Cal No sé si HGM ya tiene su canal Sí, pero estoy tratando de Subir unas partidas Y estoy en ello Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Pues cuando tenga Aquí se anuncia tu canal tranquilamente Y Sara, como ya sabéis No tiene canal Fuegan canales de otras personas Y muy bien Pues Nada más Adiós Hasta luego